¿Qué onda, personitas del mundo? Yo soy Daisy, engripada el día de hoy. Tengo gripe, ayer me morí, pero reviví porque... no necesitaba hacer este video. El día de hoy, personitas, quiero hacer un video que me hace muy feliz porque yo amo los dulces. Y voy a probar dulces americanos. No sé cómo se vean exactamente. Yo creo que se ven horribles, pero Gaby dice que se ven bien y le voy a creer. No, no, todos hacen mi video, es mi video. Estos son los dulces mexicanos y estos son los dulces americanos. Evidentemente, yo conozco mucho de dulces mexicanos, por eso me la vivo en el dentista, porque chiquita tragaba dulces todo el día. Y todavía, como dulces todo el día. De hecho, es muy chistoso porque cuando estoy de vacaciones, siempre en otro país se me quita el hambre. Pero como chocolates en el desayuno, ¿te acuerdas? Voy a probar unos cuantos, no puedo probarlos todos, o tal vez sí. Bueno, después me los voy a comer, obviamente, pero es que aquí tengo que fingir que no como tantos dulces. Probablemente me dé diabetes después de este video, pero está bien. Está bien, o sea, todo sea por vistas. Estas son obleas. Aquí tienen una presentación como medio gacha. ¿Sí las pueden ver? A ver. ¿Sí las pueden ver? Ahí estoy. Ahí, esos son obleas. Ya las vieron, ¿verdad? ¿No? Ahí está. Están todas cuchas, no sé con qué las cortan. Bueno, ya cuando las abres, tienen una presentación como que más bonita, de muchos colores. Creo que es para apoyar a la comunidad gay, es el arco iris gay, por eso la compré. Fueron inventadas en el siglo II, por Jesus, para hacer bajar de peso a sus apóstoles, porque estaban bien gordos. Pero más tarde la iglesia las usó poniéndoles un poco de vino para emborrachar a todos los feligreses y que les dieran más limosna. Lo chistoso de las obleas es que todas saben iguales. No sé por qué les ponen colores diferentes. Yo cuando estaba chiquita pensaba que estaba de fresita y esta de limón, pero no, todas saben a papel. Yo cuando era niña pensaba que no engordaban y tragaban chingo. Luego crecí y estaba de engorda y entendí que tal vez eran las obleas. ¡No, madre! Tienen 146 calorías por ración. Me imagino que cada ración es esta. Ya. Ay, ya no quiero. Va, va. Estos son los primeros que agarré. Es clásico de este país arruinar el chocolate con ponerle algo adentro. No lo soporto. Esto tiene cacahuates. Y yo soy alérgica al cacahuate, así que esta es la última palabra que digo después de ser intoxicada por una manera. La verdad es que no me gusta. No, o sea, este tipo de cosas casi nunca me han gustado. Creo que es como muchísimas calorías. Y además, esa del cacahuate... Este es súper clásico mexicano. ¿Sí las ven? Aquí está, es una ollita. Luego de que te comes estas, tu mamá las usa para hacer una vela o para que sigas tomando agua ahí o para plantar una florecita o algo así. O sea, las mamás mexicanas nunca desperdician nada. Te compran esto con el afán de quedarse con la ollita, obviamente. Esto es como un dulce de tamarindo. Sí, es como puro tamarindo, pero aplastadito y está picoso. Como casi todo el 95% de los dulces mexicanos. Te duele el estómago una vez que te lo acabas y tienes que ir al dentista dos semanas después porque se te caen los dientes. A veces trae una semilla de tamarindo, otras veces son cucarachas. No, hay que tener cuidado porque luego te las come. Sirve más como para pegarle a alguien en la cabeza. O sea, si no tienes dinero para comprar un gas pimienta, o sea, la agarras y en la calle. En tu bolsa son muy prácticas, te la puedes meter rápido. Se muere. Estas son como unas pastillitas que saben como ácidas. Son bien culeras, en realidad. Ay, qué culera. No, no están muy... Están bien ácidas. Esto es lo más ácido que he probado en mi vida. Y soy mexicana y he comido todos los dulces mexicanos del mundo, así que esto es mucho decir. A mí nunca me gustaron estos, pero todo el mundo los amaba. Los amaba. Otro de los grandes productos de la rosa. Yo con lo que casi me moría era con las paletas. Una vez me moría ahogada con una paleta de la rosa. O sea, llevan que son más duras que el... Estas cositas, por cierto que aquí las venden en dos, son carísimos. ¿Saben cuánto pagué por esto? Como dos dólares que vienen siendo en mexicanos con unos ahorita 40 pesos. 40 pesos por un mazapán. No, mames. O sea, 20 pesos por un mazapán. Dios mío. Que robo las exportaciones. Gracias, Donald Trump. Esto jamás te lo puedes comer entero. Es como un logro. Es como terminar la universidad o algo parecido. Comerte esta cosa entera. Es polvo con cacahuate, maicena, mantequilla. Estoy comiendo uno de México y uno de Estados Unidos. Así que el siguiente, como el mazapán evidentemente es de México, el que sí es de Estados Unidos. Y de seguro, ¿hay otro chocolate o qué? A ver, déjame ver. Ok, estas cositas se llaman Starburst y son como gomitas o algo así. Este se pega en tus dientes, es como chicle también. O sea, dos en uno. Te lo puedes pasar, es la única ventaja. No se te pegan en el estómago por cinco años. Estas gomitas fueron inventadas por pelotar cuelgas calles antes de que lo deportaran a México. Y luego ya se lo robaron. Aquí, todo se robó. Este es un famoso pelón, pelón rico, gigante. El pelón, pelón rico fue inventado en 1970 para combatir la calvicie de los albinos. Y por eso está de color rojo su pelo, porque combatía la calvicie contra los niños albinos. Para que tuvieran cabello y así. No sabían que tenis cabello. Pero se le estaba cayendo, Gaby. Cállate, en 1970 hubo una crisis de cabello albino. Este es un chocolate. ¿Es un chocolate? Ok, esto es como un cacahuate. No es cierto, Gaby está loca. Esto no es un chocolate, es como nada más un cacahuate. Como las tipos palanquetas que nosotros tenemos. Otro buen producto copiado. ¿O es cacahuate o es tamarindo? ¿Es con lo único que se pueden hacer dulces o qué? No, es que quiero ser muy paladar abierto y todo. Y tratar de ser más objetiva. Y pensar en que, bueno, tal vez porque tengo una boca de mexicana. No me gustan los dulces americanos. Pero la verdad es que no, también culeros. No me gustan. A mí no me gustan en lo particular. Es esto, es solo cacahuate. De cacahuate con más cacahuate. Cabe mencionar que creo que todo esto tiene cáncer. No nos engañan. Aquí a todo le ponen cáncer. Respira si hay cáncer. Le duermes hay cáncer en la almohada. Caminas hay cáncer cuando caminas en el piso. Una mordida de cáncer. Le doy un 2. La cosa más mala que he probado en mi vida. Estos son clásicos. Yo los amaba, pero mi mamá nunca me los compraba porque no eran muy baratos. Son dulces de leche de colores diferentes. Y unos hasta tienen como cositas aquí arriba. Algo clásico de mexicanos es que o es tamarindo o es de leche. No, en serio, nosotros no somos como que muy de cosas súper, súper dulces. Somos más como de cosas súper ácidas. Y cuando hacemos algo dulce, como que la cagamos. Le echamos toda la bolsa de azúcar. No sé, porque eso está súper dulce y ya me dio un infarto. De hecho, ahorita siento algo en el corazón. Si tengo que elegir entre un favorito. Ay, no sé, no puedo. Son las obleas y... Las obleas y los peronricos son mis cosas favoritas. Gracias por ver este video. Gracias por compartirlo porque sé que lo están compartiendo. Gracias por darle like. Gracias por suscribirse. Bueno, personitas, ya me voy. Los amo. Bye. No puedo dormir. Esta es la tercera noche después de haberme comido dos kilos de dulces. Hay gente a mi alrededor que se mueve, pero estoy sola en mi casa. Tengo muy poquito aire para respirar. Tengo muchas ganas de bailar, merengue. Pero yo no sé bailar. Otra vez no puedo dormir. Es que voy a aprovechar este insomnio para matar gente. Porque... ¿Verdad? Este, a veces pierdo el conocimiento. Y pierdo el habla. No sé. No sé. ¿Qué está pasando? Alguien me está hablando, pero no quiero escucharlo porque comí muchos dulces. Esta es la noche número 70. Así que voy a aprovechar para pelar un pepino porque todavía tengo muchas energías. Y cuando uno no puede dormir es muy bueno pelar pepinos. Veo muy muñequitos pasados, pero muñequitos que no existen. Ahorita estoy aprovechando mi insomnio para tejer una chambrita. Y ahorita me voy a tejer el cabello.